¿Y este destrozo para qué? ¡Cuánto desastre! Pero abuelo, si hemos ganado 700 reales. Es verdad, si lo tenía apuntado. No, 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 no. No, 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 no. Menos mal que no le hemos puesto la guadaña, abuelo. Nos hubiese cortado los pies. Cuatro pies. No está mal. Ve, sujétalo por aquí. Y ahora ni se te ocurra suelta. ¡Quieta! Sujétalo fuerte. Es muy peligroso. ¡Quieta! Cristina. ¡Vuelven con una vaca! ¡Corre, es grandísima! Trae una vaca y un caballo. Esos que ha ganado a Soraluce. No se oye el hache de tu hermano. No le habrá visto llegar. ¡Qué vaca más rara! Es grandísima. Sí. ¿Cómo se llama? Pupille. ¿Cómo? Pupille. ¿Por qué es negra? Es blanca. Es negra con manchas blancas. Con manchas negras. Porque está preñada con un poco de suerte. Es holandesa. De importación. Vale mucho dinero. ¿Cuánto? Mucho. Ese aún te quiere desafiar. Oye, ¿por qué no le echamos otra? ¿Por qué no le echamos otra? ¿Por qué no le echamos otra?